¡Gracias! 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 Oye, ¿cuánto tiempo llevas practicando box? Yo casi, desde la infancia he corteado con mi padre, casi siempre, toda mi vida he vivido con el box y practicando casi como cuatro años. Como cuatro años ya. ¿Aquí en el Olimpias qué clase será? ¿Cómo vienen? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo se inicia la gente? Bueno, aquí los invito a todos para que vengan ya sea hombres mixto, hombres mujeres. Aquí empezamos con lo que es cardio primero, después la cuerda, le pegamos a los sacos, empezamos después con pera y unos dos roncitos de manopleo. Perfecto, muchas gracias. 2 horas a hacer... 2 horas a hacer. 2 horas a hacer laραz. 1 hora a hacer guita, para que como más se quedan, fuimos fiel y los ciertos rывать, Tenemos una pelotaDER de bedsera después para nuestra planta. Ajá. Coquitado José. 12 horas a hacernos y sus lapas, comienzistas. Ya, ya, ya. Tres y medio. 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 Tres y medio.